La Selección Argentina En realidad arrancó mi hermano a jugar al fútbol, fuimos a la cancha un día y le dije a mi padre, bueno, ¿cuándo me toca a mí? Y desde ese momento dije, esta, este es el deporte que me gusta. Fue una práctica, mi padre no me tenía mucha confianza, dijo capaz que con algún golpe o algo iba a dejar, pero la verdad que después de eso fue como que nunca dejé de jugar y a los 8 años arranqué y hasta ahora no he parado. Había un club, el baby football, que era el Pinar, eran con varones, era la única nena que había en esa categoría justo. La verdad que siempre me trataron re bien y la verdad que uno aprende mucho más cuando tenés de repente algún varón o algo, porque claro, ellos prácticamente desde chiquitos lo hacen, nosotros a veces es mucho más complicado. Y bueno, después comencé el fútbol femenino, que estuve un tiempo en Colón, después pasé por Nacional y ahora estoy en Peñaral. A la selección, ¿cómo llegás? Yo tenía 14 años y viajé por primera vez con una selección sub-17 a Brasil. Obviamente era una de las de suplentes porque por mi edad y todo era más bien para fogearse un poco. Después estuve en otra sub-17 en Bolivia, que bueno, que pudimos salir vicecampeonas. Ese fue así el objetivo más grande que se ha hecho. Después pasé a lo que es la selección mayor. La selección creo que está cada vez mejor en cierto sentido, ya que antes era de repente cada cuatro años que se hacía un campeonato y nos juntábamos unos meses antes y entrenábamos y hacíamos algo y hoy por hoy se está haciendo un poco más seguido. Bueno, la verdad que estamos muy contentas todas de tener esta oportunidad, es una gran experiencia para muchas. Tenemos partidos internacionales que nos dan, bueno, el tema del rodaje, el tema de conocernos un poco más de nosotras y se ha mejorado en todo eso, en todo el proceso. ¿Qué es lo más lindo que se vive como grupo? Como grupo yo creo que el tema de los viajes, sin duda es buenísimo, porque bueno, además de que conoces otros lugares y todo, te hace vivir por unos días del fútbol como lo que uno realmente quiere, ¿no? Que podamos vivir, que podamos, tipo, no tener que estar estudiando, trabajando y haciendo otras cosas, sino dedicándonos al 100%, porque en esos viajes que tenemos partidos y todo, uno está enfocada en eso. Uno se siente profesional por unos días. Y quieras o no, estás rodeada de las mejores de las que están en Uruguay. Entonces, realmente disfrutamos de poder jugar a la selección y representar al país, ¿no?